Sobrevolando el estado de Massachusetts, aterrizamos en el TD Garden de Boston, donde el malévolo trío volvió a atacar. Esta vez el cuervo Kevin Garnett anotó 18 puntos con 10 rebotes. Ryan Rondo se fue con 17 unidades y 11 asistencias, mientras que Paul Pierce marcó 18 puntos con 4 balones capturados. En la victoria de los Celtics, 104 por 94 frente a Minnesota. En el encuentro Brandon Bass se fue con 12 unidades y 8 rebotes, mientras que Jason Terry anotó 17 tantos. Por el conjunto de Minnesota, Kevin Love se fue con 19 unidades y 13 rebotes. Con el triunfo, el conjunto de Boston ahora tiene marca de 10 victorias y 8 derrotas, y se encuentran en el tercer lugar de la división del Atlántico, igualados con los Sixers de Filadelfia.